Sí, sí, pues no la tenías con más. Si no, me la cambia. Vale, me la cambia. Decirle, si no, esto no lo he probado nunca. ¿Qué? ¿No lo cambia? Ah, sí, lo cambia. Ahora, vale, entonces si... Si tenéis alguna duda y os da la tirada. Pues la ponéis por aquí y ya está. Vale. Para esta práctica, o sea, para esta... Para esta clase, en esta clase, lo que me interesa sobre todo es que saquéis boli y folio y os hagáis algunos dibujillos de los que vamos a ver. Vale, tirar líneas de código no vamos a tirar ninguna. A menos que se nos den muy bien, muy bien, muy bien y podamos empezar con el siguiente techo. Está en la causa también. Pero en principio, funciona. No sé quién lo ha preguntado, pero funciona. A ver... Sí, hay un botón por ahí. ¿No? Sí, hay un botón por ahí. ¿No? Me hace gracia, ¿no? Te han botado dos para abajo. Al esto funciona, claramente funciona. ¿O no? Vale, 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 está guay. ¿Qué son dos oídos? No, vale, 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 vale. Gracias. 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 Pues hoy no vamos a hacer a hostiles. No, hoy vamos a ver programación orientada a objetos. Vamos a enfocarlo de tal manera que mañana que sí que empezamos Tabascript podamos... nos sea conveniente para la asignatura. Les vamos a explicar orientación, programación orientada a objetos de una manera, bueno, un poco laxa. ¿Vale? Yo sé, me dijo Carlos, que vosotros tenéis una asignatura de programación orientada a objetos. Yo no voy a entrar a definir vosotros los conceptos o no me tenéis que hacer caso a mí. Lo que os voy a contar es verdad. Pero insisto en que son cosas un poco... las definiciones un poco largas. Bueno, primero vamos a hablar de qué es el modelado de problemas. ¿Vale? El modelado de problemas. Bueno, esto es un poco filosófico, ¿no? Esto es un poco ver qué es programar primero y dónde y qué papel juega el modelado de problemas. Y programar, como pongo ahí, es expresar un problema en un lenguaje de programación que ya habéis elegido. ¿Vale? Entonces, vosotros... Esto hay dos formas de programar, ¿no? Podéis programar pensando qué lenguaje sabéis utilizar e intentando expresar un problema en términos de ese lenguaje. O cuando ya conocéis más de un lenguaje, más de una técnica y más de un paradigma. Podéis mirar la naturaleza del problema y decir, pues a este problema le sentaría muy bien tal lenguaje. Y eso también se puede hacer. ¿Vale? Esa intuición que se acaba desarrollando, eso se desarrolla después de programar un montón de cosas y de utilizar varios lenguajes, pasa por un proceso intermédio que es el modelo. Es decir, vosotros veis un problema y automáticamente no os concebís cómo programarlo. Si nos pasáis por un estado intermedio en el que os hacéis cuatro dibujos, seleccionáis las entidades que queréis programar... Unity se avisaís o no. Sí, sí. Vale. Pues si yo os digo ahora que siguiendo, introduciendo el ejemplo que vamos a ver después, que hagáis un Space Invaders en Unity... ¿Vale? Un Space Invaders, nada de otro mundo. Seguro que enseguida pensáis, bueno, porque voy a ir necesitando en Unity. Pues voy a ir necesitando un montón de enemigos. Voy a ir necesitando unas defensas, unos de sus carreres que se invadería como unas defensas antes de llegar a la torreta. Lo vamos a ver ahora. La torreta en sí, ¿no? O la nave amiga. Vamos a tener unos marcadores. En cuanto vosotros empezáis a pensar en esas entidades que estáis modelando. ¿Vale? El modelado es una cosa que es muy... es un proceso que es muy... está muy utilizado o se da en cualquier proceso creativo. ¿Vale? Nos voy a enseñar algunos ejemplos que no son programación y que usan modelos. Y los modelos son muchas cosas. No son solo cazas, ¿vale? Un mapa es un modelo. Por ejemplo, ¿esto sabéis lo que es? Sí, es un storyboard. Es un storyboard de la intro de la serie de animación de Batman. ¿Vale? Y esto es un modelo. Esto, desde luego, no es la expresión final. La expresión final es la intro que podéis ver en YouTube o... ¿Vale? La que veis por televisión. Eso es la expresión final. Y la expresión inicial tampoco es esto. La expresión inicial es tan unión. ¿Vale? Y cuando los realizadores pensaron, bueno, ¿cómo vamos a hacer la secuencia, la animación? Ni siquiera son los cuadros claros. Claro que algunas viñetas de los storyboard se convierten en cuadros claros. Pero no tiene por qué ser así. ¿Vale? Pues entonces la gente crea primero, un artista de storyboard, crea primero una representación intermedia, hablando con los creadores, con los directores de animación, crea una representación intermedia que es esta, que es un storyboard. Y esta sirve luego para hacer más fácil la elaboración de la secuencia final. Bueno, ahí lo pone. A mí me costó un huevo saber qué era esto. Hay que estar mirando en las notas, pero esto es un mapa que se hizo Tolkien de su secuencia cuando Frodo y Sam entran en Mordor a través del vaso de Yalaraña. ¿Por qué se hizo esto? Porque iba a describir las galerías que había, cómo son las galerías de Yalaraña y por tanto tenía que mantener una coherencia. Entonces, para no decirte que en el primer pasadizo a la izquierda hay algo a la derecha y luego tres párrafos más adelante decirte que eso que estaba a la derecha está a la izquierda, se hizo un mapa. ¿Vale? Para poder mantener la coherencia de la descripción. El formato final, vosotros en el formato final no lo veis, pero esto es un modelo intermedio. Esto es un mapa del Mario, como se hacía antes. ¿Vale? Hay un papel milimetrado partido en cuadranitos. Esto es un modelo. ¿Vale? Entonces veis ahí las partes con las monedas, las partes con las plantas, con los terrenos. Lo interesante de este modelo es que, ¿cómo decirlo? Esta herramienta, que es un papel y coloreamos sobre el papel, ha evolucionado lo suficiente como para que ahora es digital y el paso al medio final es muy sencillo. ¿Vale? Lo mismo, pero en un papel virtual. Y de ahí a la consola va un paso. ¿Vale? Pero al principio se hacía así. Y esto, si lo agrandáis, esto sí que es precisamente desde Unity. Es el diagrama de flujo de cómo se atraviesan las distintas funciones que hay en un script de Unity. Es el ciclo completo. Esto está sacado del manual de Unity. ¿Vale? Entonces si lo abrís, veréis cómo primero pasa por la inicialización, veréis los momentos de los que pasan por el on update y el on pixel. ¿Vale? Cómo pasa por todos los on, 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 lo que sea. Cómo pasa por los traders, todo, 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 todo. Este diagrama no sólo es informativo, no es en documentación. Probablemente cuando ellos, el equipo de diseño de Unity, creara su ciclo de vida del script, se hicieran algo parecido, no tan formal, pero probablemente lo apuntaran en una pizarra porque deberían preparar esto, 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 esto. ¿Vale? Un modelo intermedio. Nos sirve para luego expresarnos en el medio final. ¿Vale? Entonces, esto de la programación orientada a objetos es una técnica de modelado de problemas que tiene un pequeño problema de base de este objeto. La programación orientada a objetos se sustenta en técnicas de modelado de problemas orientados a objetos. ¿Vale? Y la orientación a objetos viene dada principalmente por dos conceptos. O se pasa de dos conceptos. Que son los objetos, como que había esperado. Y el paso de mensaje, es decir, cómo se comunican esos objetos. ¿Vale? ¿Objetos? ¿Qué es un objeto? Esta es una definición, insisto, claxa. No probablemente entre en conflicto con la que os den en programación orientada a objetos. Eso es porque la programación orientada a objetos o el modelado orientado a objetos se enseña con unos lenguajes de programación que están muy, muy, muy enfocados a ofreceros herramientas para pasar estos modelos que vais a hacer en vuestra hoja a código. Y eso no siempre es posible. Como veremos mañana, de hecho, Javascript tiene limitaciones al hacer estas traducciones. ¿Vale? Pero nosotros en esta clase nos vamos a quedar en la primera parte. En vez de pasar de la idea al papel o de la idea a los archivos fuentes, vamos a quedarnos solo en el modelo. ¿Vale? ¿Qué es para nosotros un objeto? Los aspectos de un problema. ¿Vale? Cada aspecto de un problema sea más concreto, sea más abstracto. ¿Vale? Por ejemplo, podéis pensar en el Space Invaders otra vez, aunque luego es el ejemplo que vamos a continuar. Y lo vais a ver más gráfico. Pero podéis pensar en un aspecto concreto del Space Invaders. Lo de paro. Muy concreto, ¿no? A disparar o pensar en un disparo. Vale. O una nave. Muy concreto. Y esta que está en concreto es el E. ¿Vale? En el juego. Pero luego podéis pensar en aspectos menos concretos. Por ejemplo, la puntuación. La puntuación que las naves tienen dentro. La puntuación puede ser un objeto. Pero no lo veis, a priori. ¿Veis las consecuencias? Cuando os cargáis una de las naves de arriba, ahorga una punta. ¿Vale? Pero a priori, eso no está ahí. Es un concepto abstracto. ¿Vale? Bien. Los objetos, cuando los identifiquemos, deberíamos ver... A ver, ningún diseño es perfecto, ¿eh? Múltiples mentes pensarán en diferentes modelos. Eso es normal. Y los... Y a veces, entre vosotros, cuando hagáis esto, creo que tenéis que estar por parejas, cuando discutáis en cuál es el modelo que mejor se ajusta, os diréis... Es que este objeto, yo creo que hace demasiadas cosas. O yo creo que este objeto hace prácticamente lo mismo. Que los objetos se fusionarán, se entregarán, ¿vale? Pero, en principio, buscamos que desempeñen un rol. ¿Vale? Por ejemplo, si os acordáis en el mapa del Mario ese, la moneda podría ser un objeto. ¿Veis? Y su rol es el de ser un coleccionario, que da unos puntos. Ya está. Ese es su rol. Exponen un conjunto de funcionalidad. ¿Veis? Por ejemplo, la moneda da vueltas y da... Esa es la funcionalidad que expone. Y esa funcionalidad que expone hacia otros objetos, lo que otros objetos que pueden pedir que haga, es la... Apiso la sigla, el acrónimo de Application Programming Interface. ¿Vale? Y... Y es lo que usamos para ordenar que el objeto haga cosas. Esto que es muy abstracto, es abstracto, es normal. Estamos en este mundo intermedio, donde algunas cosas son muy abstractas, mañana veréis cómo programarlas. Y luego, por último, esto es importante, los objetos encapsulan o ocultan cómo realizan esa funcionalidad. La funcionalidad de hecho no nos importa. ¿Vale? Bueno, evidentemente, a nosotros no nos importa porque vamos a programarlo, pero es la base de la integración con otros sistemas. Eh... Por ejemplo, os pongo un ejemplo concreto. Imaginaos un POM. ¿Vale? Imaginaos un POM. En el POM... Uy... A elegirle al ordenador que no se suspenda. Ah... Hay que ver el segundo. Eh... Si imagináis un POM, un POM se puede imaginar... Si imagináis todo el estado que puede almacenar un POM Donde está la pelota, cuantos albitos quedan, donde está la raqueta, cual es la velocidad de la pelota, cual es el ángulo con el que va a incidir sobre la... sobre la raqueta y demás, todo ese montón de... Imaginad ahora un frame en particular, el estado para un frame. Comprendéis lo que estoy diciendo cuando me refiero al estado, ¿no? Y un frame, pues un momento antes de dibujarse. Ahora pensad que lo dibuja un renderizador en 2D. El resultado será una imagen en 2D que refleje el estado del pongo. Ahora imaginad que lo hace un renderizador en 3D, también puede. Se tendría que inventar algunas profundidades y no las tiene ya, pero bueno, en principio puede. O ahora imaginaos que lo renderiza algo en dos dimensiones. Perdón, en realidad virtual, con dos cámaras. ¿Vale? Mientras la forma que el estado exponga para comunicar sus propiedades internas, es decir, el propio estado, sea la misma, nosotros podemos implementar toda una familia de renderizadores, el renderizador 2D, el 3D, el DVR, que se alimenten del mismo estado sin tocar el juego. ¿Vale? Lo único que tenemos que hacer es implementar el renderizador en 3D, igual se tienen que inventar las profundidades, entre 2D y el DVR. ¿Vale? Sin alterar el estado del juego. Esto es así porque ambas partes, tanto el renderizador como el estado, se ponen de acuerdo en usar una API, que es lo que el renderizador, por ejemplo, le da en esta ocasión. ¿Correcto? ¿Algún problema hasta aquí? Vale. Vale, paso de mensajes. El paso de mensajes representa como un objeto le pide que haga algo a otro. Como es un mensaje, esto tiene un símil con enviarnos una carta. Es exactamente eso. Yo envío una carta a él diciendo que haga no sé qué. Y ese haga no sé qué tiene que ser parte de la API, si no, el objeto no puede comprenderlo. ¿Vale? Como lo haga, me da igual. ¿Correcto? Entonces hay un remitente, un objeto que es el que pide, el objeto que recibe el mensaje, y la funcionalidad de la API codificada en el medio. ¿Vale? ¿Comprendido esto también? Vale. Las comunicaciones no tienen por qué ser sincronas. Es decir, yo te puedo mandar, aunque es lo normal, te puedo mandar un mensaje y mantenerme esperando por la respuesta. ¿Vale? Entonces paro, paro toda mi actividad, espero a que el destinatario me responda y entonces continúo. Si os dais cuenta, esto es muy parecido a llamar a una función. ¿No? Llamas a una función, el estado se detiene ahí, hasta que la función hace return, te devuelve el resultado y entonces continúa. Y de hecho es por eso que la mayor parte del paso de mensaje se implementa con funciones. Pero eso lo veremos mañana. ¿Vale? Pero no tiene por qué. Y hay nuevos paradigmas de programación donde tú mandas el mensaje y la respuesta ya llegará en un momento en el futuro. ¿Vale? Bien. Ahora sí, vamos a modelado-orientado. En Space Invaders, que vamos a modelar. ¿Vale? Entonces yo os voy a dar algunas técnicas y ahora podéis empezar a intentar modelar vosotros en Space Invaders. ¿Vale? Os voy a dar algunas técnicas para identificar objetos, para identificar, para crear APIs, para identificar funciones. ¿Vale? Ese tipo de cosas. Vamos a empezar por identificar objetos. Por eso. El truco es buscar nombres. Voy a irme para atrás antes de poneros la... 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 diapositiva con... mi solución. ¿Vale? Vamos a ir para atrás. Venga. Decidme cosas que hay en pantalla. ¿Enemigos? ¿Enemigos? Perfecto. A ver. 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 Marker... Disparo, marker... Contador, bela... Contador, bela... Contador... Ese comentario, pues el que me han hecho por aquí... Contador, escudos... Anda que a mí se me quiero, un pongo otro... Yo como defensa, escudo... ¿Qué me han dicho por aquí? Que hay distintos tipos de enemigos, ¿no? Enemigo 1, de hecho, no solo es que haya distintos tipos de enemigos, es que realmente, si pensamos en objetos, en objetos individuales, enemigos hay mogollón, igual que defensas hay mogollón, pero efectivamente sí hay como especies de enemigos. Vamos a llamarlo especie 1, 1, 2, 3, 4. Vale, esto lo podéis apuntar como creáis, ¿vale? Informalmente. Hay lenguajes de representación. Hay lenguajes que te dicen cómo sacar lenguajes que son conjuntos de cajas y flechas, que os dicen, si vais a modelar para que todo el mundo nos entendamos, para que todo el mundo se refiere a las mismas cosas y tal, pues existen lenguajes, o existen, digamos, convenios de signos para hacer esas cosas, pero no lo vamos a usar aquí, ¿vale? Uno de ellos, muy famosos, es Vm1. Bien, muy bien. Yo aquí ponía hincapié, o hacía hincapié, en que hay objetos individuales, ¿vale? Y los objetos, pero lo que habéis hecho es totalmente normal, ¿vale? Y de hecho es parte intrínseca del modelado. Los objetos suelen ser individuales, ¿vale? Así que, realmente, lo que tenemos es, pues, la nave amiga o la torreta, el enemigo 1, el enemigo 2, el enemigo 3, el disparo amigo 1, el disparo amigo 2, el disparo amigo 3, la defensa 1, y así, ¿no? Y hay mogollón de objetos, por ejemplo, que voy un momento para atrás. Enemigos creo que hay 56 en pantalla, 5 en filas de 11, más el especial, ¿vale? Pero esto que habéis hecho, que habéis identificado tipos de objetos, eso es muy normal. Nuestro cerebro, en general, piensa así. No mira y dice, el enemigo de arriba a la izquierda, el enemigo de arriba a la izquierda, más uno, el enemigo de arriba a la izquierda, más dos, no. Entra y diferencia tipos de entidades, ¿vale? Los tipos de objetos, yo los voy a llamar así, como tipos de objetos, pero esto en programación orientada a objetos vais a descubrir que es comúnmente referido como clases, ¿vale? Las clases de objetos. Lo que hacen es que especifican propiedades y comportamientos comunes, ¿vale? Y normalmente se usan los tipos. Entonces, ah, y vosotros lo referís a ellos muchas veces como enemigos, naves, me parece bien porque estamos actuando de manera informal, ¿vale? Estamos especificando de manera informal, pero en general, se nombra aún como una especie de ejemplar prototípico. Entonces, no se habla de los enemigos, se habla de tipo enemigo, ¿vale? En singular. Esto es lo que digo, esto parece una pijería, pero es como lo vais a escuchar. Entonces, vais a hablar del tipo enemigo de la clase disparo, ¿vale? No vais a hablar de los disparos o de los enemigos refiriéndoos al tipo. Dime. ¿Te refieres a que dentro del tipo enemigo están los diferentes, las diferentes clases de enemigos? Eso también podría ser, lo vamos a ver justo al final, ¿vale? Esas jerarquías que nuestro cerebro también establece, ¿vale? Esas jerarquías son típicas del modelado. Y de hecho, esa en particular es una relación de herencia, ¿vale? Porque el enemigo que es de la especie 2 también es un enemigo normal, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver al final, ¿vale? Bien. Entonces, los tipos especifican propiedades y comportamientos comunes. Muy probablemente porque todo el mundo más o menos recuerda cómo funciona Space Invaders, ¿no? Más o menos todo el mundo tiene pensado cómo se mueven los enemigos por pantalla y demás. Pues la idea es que todos los enemigos más o menos se comportan igual. Todas las naves aliadas, solo hay una, pero yo que sé, pensad en un Space Invaders para dos valores, se comportarían más o menos igual. Todas las defensas se comportan igual, etcétera, etcétera. Vale. Pues esto es lo siguiente. Prácticamente habéis identificado los mismos que yo creo que... Ah, sí. Yo a estos dos los llamo marcadores y digo que son ejemplares distintos, instancias distintas de marcadores. Bueno, si os dais cuenta, la parte común es que tienen un texto y luego una representación de lo que están marcando. Una puntuación a la izquierda y tres vidas a la derecha, ¿vale? El otro marcador, si pasa para vosotros, es lo suficientemente distinto porque, yo que sé, el de la izquierda representa un número y el de la derecha un gráfico, me parece que no hay un diseñador mejor para ser. Vale. Bien. Pues aquí veis los tipos. Hemos dicho que estos son los tipos, pues entonces cada uno de los objetos, cuando hablamos de tipos, se traduce a un valor del tipo. Y si hablamos de clase, se traduce a una instancia de la clase. La traducción formal es ejemplar. Ejemplar casi no lo usa nadie. Entonces, lo que más vais a oír es la instancia de una clase. Pues esto es más o menos lo que deberíais tener ahora mismo en vuestro forum. Interfaces y métodos. Ahora vamos a intentar ver la API de los tipos. Cada uno de estos, más o menos, pues sí, se identifica un rol, uno y solo uno. El enemigo es ese dicho blanco que está arriba y te da punto cuando lo destruyes. La nave es el dicho ese que controla, o la intimidad esa que controla al jugador y dispara hacia arriba. Las defensas son esas cosas que están entre medias y que permiten que algunos disparos enemigos impacten contra ti. Ahora vamos a ver cómo ellas cumplen su rol, cómo los distintos tipos cumplen su rol. Y para eso vamos a determinar la funcionalidad. ¿Cómo hacemos eso? Hay que observar interacciones, describirlas en palabras sencillas, y buscar verbos. ¿Vale? Le voy a poner el vídeo de una partida de Facebook. Luego vamos a transcribir la interacción que hacen los enemigos. Y finalmente vamos a intentar tratar de descubrir cuál es la API de un enemigo. ¿Vale? Si ya se os ocurren cosas, apuntadlas. ¿Vale? Vosotros ahora, dadle vueltas a intentar describir, lo voy a dejar hasta el final, cómo se mueven los enemigos. ¿Vale? No. ¿Vale? No. No. Si, no. 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 Okay. No. 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 Gracias. ¿Vale? ¿Vale? Venga, ahí hay una definición, creo que voy a poner aquí en medio, y que alguien me cuente cómo se mueven los enemigos. ¿Vale? Van recorriendo la barriga. Bueno, y algo un poco más... Esta es buena, y lleva muchas partes del modelado, pero algo un poco más concreto. Si, mueven de izquierda a derecha, cuando vuelven al mismo sitio en el que empezaron, o sea, bueno, giran a la derecha, luego vuelven a la izquierda, y bajan un escalón, por así decirlo. Vale, bien. Y además, los primeros de todos son los que primero se mueven. Sí, esa es una buena otra. ¿Algo más? Pues nos quedamos con esa, esa es prácticamente la que está identificada. Realmente el movimiento es un pelín más complicado, porque si os dais cuenta, cuando os cargáis una columna entera, llega un momento en que la nave amiga se carga como media flota, y la que queda sí que llega hasta los topes. Entonces eso es algo que al principio no hacía, es decir, este bicho de aquí puede llegar a moverse más allá de su rango inicial, porque te has cargado toda la mitad, toda una mitad. Y bueno, eso introduciría conceptos de flota y tal, pero para lo que queremos, la verdad es que esa definición también. Los enemigos se mueven todos juntos hacia un lado, avanzan una línea y se mueven hacia el otro lado. Evidentemente esto no captura las sutilezas que habéis detectado, como que van fila por fila y demás, pero bueno, es lo suficientemente descriptivo como para que empecemos a intuir qué tiene que tener una nave enemiga para poder cumplir con su función. Ahora vamos a buscar verbos. Ahí está la solución de detalle, pero no hay muchos más verbos que aquí. Mover. Si queréis podéis afinar un poco más y decir, bueno, es mover a la izquierda o mover a la derecha. Disparar y avanzar. ¿Vale? Pues con esto podemos empezar a especificar el comportamiento que tienen que cumplir los enemigos. Es decir, si queremos que los enemigos, si queremos poder introducir esta interacción, el juego, que puede ser otro modelo, por cierto, el juego que tiene que poder decir a los enemigos, muévete a la izquierda, muévete a la derecha y avanzar a la línea. Mínimo. Mínimo le tiene que poder decir eso, de alguna manera. ¿Vale? Al conjunto de cosas que le podemos pedir a hacer a un objeto, se le llama métodos. ¿Vale? Esto es una cosa que conviene recordar. Conviene recordar porque la vamos a usar. ¿Vale? Así que, le he puesto ahí cuatro métodos. Los he separado. Mover a la izquierda, mover a la derecha, avanzar y disparar. ¿Qué queréis parametrizarlos? Como os digo, muchos mensajes se implementan con funciones, en mogollón de lenguajes de programación. Y sabéis que las funciones son parametrizables. Entonces, ¿queréis unir mover izquierda y mover derecha en uno solo que es mover y le pasáis como parámetro a la dirección? Me parece bien. ¿Vale? Si queréis, apuntadlo. ¿Vale? Es decir, llegad a vuestras propias conclusiones e intentad imaginar cómo sería un elemento. ¿Y verificar, el avanzar, el remover o otro parámetro? Bien. Si no, ¿se sobrecargaría? En mi opinión, los métodos deberían hacer una sola cosa. ¿Vale? Y ser más específicos. En mi opinión. Esto me ha demostrado, a lo largo del tiempo, más beneficios de lo que me daba sobrecargar un método. ¿Vale? Sobrecargarle es significado un método. Pero, depende. ¿Vale? Igual, para un diseño sencillo, está bien tenerlo en ese. ¿Vale? ¿Están bien atributos? Bueno, está claro que, solo pensad en moverse a la izquierda. Está claro que ahí hay algo que va a cambiar en el objeto. ¿Qué va a cambiar en el objeto, si le decimos que se mueva a la izquierda? La posición. La posición. Entonces, los objetos no solo hacen cosas, sino que capturan propiedades, ¿no? Capturan propiedades de aquello que representan. Por ejemplo, otras cosas que son evidentemente distintas de una entidad a otra, de demonios. Tienen gráfico distinto. Tienen una puntuación diferente, la de arriba con uno más, los de arriba. Tienen una posición en pantalla. Tienen la última dirección en la que se estaban moviendo. ¿Vale? Todo esto es parte del Estado. El Estado, en general, no se expone. El Estado se guarda frente. Y es mejor exponer métodos en particular que permitan acceder y modificar el Estado controladamente. Por ejemplo, para implementar absolutamente toda la variedad de movimientos posibles, yo te podría dar acceso directamente a posición y tú le cambias la X y la Y como te dará. ¿Vale? Entonces, podríamos pasar incluso del Space Invaders al Galaga, ¿no? Que no sé si os acordáis, pero en el Galaga las formaciones entraban haciendo unas formas, se quedaban en pantalla, se mantenían ahí un rato y se iban. ¿Vale? Pues para hacer esas trayectorias, bueno, pues te doy acceso a la X y la Y y ya está. Sí. Pero no es el caso. Entonces, es mejor que en el Galaga lo necesitas. Necesitas un control preciso sobre las trayectorias. Sobre la posición, porque necesitas implementar trayectorias, pero aquí no. Así que es más cómodo necesitar el acceso justo que necesitamos. Aunque por dentro se mantenga una posición. ¿Vale? Al conjunto de características se les llama atributos. Atributos del objeto. ¿Vale? Bien. Pues esto, por ejemplo. Gráfico, dirección actual, posición y puntuación. ¿Os parece bien? La idea de que tengáis el boli y el papel es que os vayáis adelantando un poco, pero vamos, que lo entiendo que es normal. Aquí las cosas se mueven. Y son más altas. ¿Vale? El proceso es iterativo. ¿Vale? Conforme describáis cosas, os va... Aquí ha salido un nuevo nombre. ¿Vale? Creo que lo pone ahí, ¿no? Posición. Ha salido otro. Dirección. ¿Vale? Y estos son objetos también. Son nombres, así que son buenos candidatos a convertirse en objetos. ¿Comprendido? ¿Alguien ha detectado que hayamos introducido algún nombre más? ¿Se ha dicho un nombre varias veces? ¿Puntuación, por ejemplo? ¿Puntuación, por ejemplo? Exacto. ¿Alguien opina que se ha dicho algo más? ¿El gráfico? ¿El gráfico? Exacto. Por ejemplo. Entonces, a veces, es un tipo sencillo, ¿vale? Por ejemplo, la puntuación. Puede ser un número. Y ya está. ¿Vale? A veces es un poco más complejo. El gráfico no tiene por qué representar el path hasta el archivo de soporte. Hasta el PNG que da el soporte. O hasta el JP. No, no, no. Puede referirse a un objeto que ya está cargado en memoria. ¿Vale? Puede ser algo más complejo. El gráfico es muy bueno. Bien. ¿Qué pasa? Ahora pensad en interacciones que crean objetos. Por ejemplo, disparamos. Y aparece un gráfico nuevo encima de la nave que avanza hacia arriba. O cuando dispara a un enemigo, ¿no? Que aparece un gráfico justo debajo del enemigo y avanza hacia abajo. ¿Vale? Además, nos hemos identificado antes. Pero está claro que al principio, nada más empezar el juego, no hay ni un disparo. Se crea. Llegas al final o colisiona con una nave y se destruye. ¿Vale? Entonces, está claro que necesitamos un mecanismo para crear objetos. Pero vamos a ponernos un poco más drásticos. ¿No? Pues siempre podíamos decir, bueno, si hay 55 enemigos y cada enemigo solo puede disparar una vez. Y yo, si solo puedo disparar una vez, pues asumo, me creo, yo que sé, de entrada a mano, 200 disparos y los voy reutilizando. Es un poco infierno, pero eso es libre. No es muy eficiente. Con los enemigos pasa lo mismo. El setup inicial. Alguien ha dicho antes, se mueven por una matriz y eso es porque supongo que lo habrá visto y habrá dicho, Concho, si esto es una matriz de enemigos. Esa forma es muy fácil de crear. A estas alturas deberíais estar más o menos harto de trabajar con matrices cidimensionales. Una matriz de 5 por 11 y rellenarlos sabiendo que cada vez que avanzáis en las filas tenéis que cambiar el enemigo. Eso no debería ser muy difícil. Es como os digo que ponéis aquí los múltiplos de 5, aquí los múltiplos de 2, aquí los múltiplos de 3. Es algo así. Eso os ocurriría rápidamente. Es automatizable. Claramente es automatizable. Bien. Lo que necesitamos es una forma, si sabemos que es automatizable, lo que necesitamos es alguna técnica que permita generar enemigos de manera automática. El que emite enemigos es cualquier otro tipo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a introducir el concepto de constructor. ¿Vale? Eso es un constructor. El constructor es otro objeto. ¿Vale? Lo voy a representar ahí con una, se supone que es una fábrica, una factoría, porque muchas veces se le llaman factorías. Factorías de objetos. ¿Vale? El constructor es un objeto con esta API. Nuevo objeto. Ya está. Y está asociado a un tipo. ¿Vale? Entonces el constructor de enemigos da enemigos. El constructor de naves a minas da naves a minas. ¿Vale? El constructor de disparos da disparos. ¿Comprendido? Vale. Los constructores permiten cierto, normalmente, permiten cierta personalización. Por ejemplo, para decirle que tiene que crear disparos que suben y disparos que bajan. ¿Vale? Entonces esa personalización la da el constructor. Vamos. Así se crea un objeto. ¿Vale? Cuando alguien llamara al método disparar del enemigo, el método disparar en su implementación interna llamaría al método nuevo objeto de la factoría o del constructor de disparos y este nos devolvería una nueva instancia de ese tipo. ¿Comprendido? ¿Vale? Pues ya tenéis la mitad de la programación orientada o objetos dominadas. Pues ya tenéis la mitad de la programación orientada o objetos dominadas. ¿Comprendido? Relaciones entre tipos. Esto es lo que hablaba, creo que es lo que hablaba antes, ¿no? De... De... ¿Con qué? ¿Cómo que puso el ejemplo él? Con los marcadores, ¿no? Con los tipos de enemigos. Con los tipos de enemigos. Eso. Con las especies, es verdad. Es verdad. Bien. Relaciones entre tipos. De entrada, ya hemos hecho algunas relaciones, ¿vale? Por ejemplo, la relación de instanciación. Es decir, un objeto crea otros objetos. ¿Vale? No los crea él, es cierto, pero pide que se crean. ¿Vale? Hemos visto otra, súper típica, que os hablarán en programación orientada de objetos también. Composición. Composición de objetos. ¿Vale? Por ejemplo, el enemigo que está compuesto de otros objetos. Por ejemplo, el gráfico. Por ejemplo, la puntuación. Por ejemplo, la posición. ¿Vale? La última dirección de avance. ¿Comprendido? Esa es la relación de composición. Un objeto está compuesto por otros. Y durante vuestros procesos de modelado, veréis como discutiendo, decís, este objeto es como demasiado complejo. Y lo partiréis en cachos. Y luego os inventaréis otra entidad que integre esos cachos. Bueno. Y explotaréis la composición. ¿Vale? Bien. Pues hay una más. Que son las jerarquías, las relaciones, es un o es una. Que hablan de la herencia. Y es esta por favor a la que se refería la compañera. En plan de, existe el enemigo o el... Sí. La nave enemiga. Y dentro de ellas, la nave enemiga de tipo 1, la nave enemiga de tipo 2, la nave enemiga de tipo 3. ¿Vale? Y luego de la nave enemiga de tipo 1, hay 11. De la nave enemiga de tipo 2, hay 22. De la nave enemiga de tipo 3, y así sucesivamente. ¿Vale? Pero todas son naves enemigas. Bien. Yo no he ido... Las diapositivas no se ponen en ese supuesto. Se ponen en otro. Porque consideran todos los enemigos iguales. ¿Vale? Sencillamente porque el gráfico es más bien este. No añade ninguna funcionalidad nueva. Entonces no eran muy aptas para un ejemplo. ¿Dónde encuentro yo esta jerarquía? En la nave enemiga, junto con la nave amiga. Prácticamente hacen lo mismo. Se mueven y disparan. ¿Qué hacen los enemigos, por ejemplo, que no haga la nave amiga? Moverse hacia abajo. ¿Perdón? Moverse automáticamente, han dicho por aquí. Moverse hacia abajo. Moverse hacia abajo. Disparar automáticamente. ¿Hm? Disparar automáticamente. Disparar automáticamente. Bien. Primero, eso y moverse automáticamente. Primero hay una diferencia crucial, que es que la nave amiga está controlada por el usuario. ¿Vale? Así que, o expresado en qué hacen los enemigos. Los enemigos tienen una jerarquía artificial base, pero la tienen ahí. Que juega con ellos. ¿Qué hemos dicho por aquí? Que no avanzan hacia abajo. Es verdad. No. No avanzan. Y, por ejemplo, de qué manera, quitando el que hacen, de qué manera son diferentes los enemigos a las naves, a los aliados, por decirlo o no. ¿De qué manera son distintos? Visualmente. ¿Visualmente son distintos? La forma que se mueve. En el comportamiento también. En el comportamiento también. En el comportamiento también. En el comportamiento también. Y luego, por ejemplo, las naves enemigas tienen puntuación y la nave amiga no. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a pensar ahora, en vez de enemigo y aliado, en el tipo nave. Un tipo genérico de esta guisa. ¿Vale? El tipo nave tiene los métodos comunes y las propiedades comunes. Tiene gráficos, tiene posición, eso seguro. Lo tienen los dos. Y luego tiene moverse a la izquierda, moverse a la derecha y disparar. Y os podríais preguntar. ¿Disparar hacia abajo o hacia arriba? ¿Un parámetro? ¿Un parámetro? Un parámetro. O, en la jerga de otros lenguajes de programación, eso se diría que es un método abstracto. Disparar, dispara en las dos. ¿Cómo disparen? Depende del tipo específico. El pelota dispara hacia arriba y los enemigos disparan hacia abajo. ¿Vale? Eso... No os lo voy a pedir, pero... ¿Vale? Los demás son métodos concretos. Moverse a la izquierda, todos se mueven de la misma manera. Y moverse a la derecha, todos se mueven de la misma manera. ¿Vale? Bien. Como os decía antes, esto es una relación de tipo es uno. Es una relación de herencia. Se dice que una relación de tipo es un o una porque el protagonista, o la nave protagonista, es una nave. Y el enemigo es una nave. ¿Vale? Más relaciones. Voy a volver un par para atrás. ¿Vale? Se dice que prota y enemigo... Esto es cómo se lee la relación. ¿Vale? Se dice, hablando de tipos, que prota y enemigo extienden el tipo nave. Normalmente la extienden porque cuanto... Cuantas más cosas... Vosotros pensad en cualquier conjunto. En cualquier. ¿Vale? Por ejemplo, el conjunto de los seres humanos. ¿Vale? En cuanto empecéis a añadir propiedades, en cuanto empecéis a extender el conjunto de propiedades, los conjuntos se vuelven más pequeños. ¿Vale? Por ejemplo, si metéis la propiedad, si metéis el sexo, se parte el conjunto. Si metéis la carrera, se parte el conjunto. Cada vez que añadís nuevas restricciones, el conjunto se vuelve más pequeño. ¿Vale? Si quitáis restricciones. Por ejemplo, hemos pensado en los seres humanos. Por ejemplo, hemos pensado en los seres humanos. Bueno, no hace falta ser humanos. Solo humanos. Pero ¡pum! De repente el conjunto se hace más grande. ¿Vale? Por eso, a la parte de arriba, a la nave, se le llama supertipo. ¿Vale? Y a las de abajo se le llaman subtipos. ¿Vale? Y se dice que prota y enemigo extienden la clase enano. O el tipo enano. ¿Vale? Y de luego, si hablamos de clases, pues superclases y subclases. ¿Vale? O, clases hijas y clases... Es una forma y la otra es clase básica. ¿Vale? Ah, perdón. Me he dejado. Bien. Si tenemos un nuevo tipo, tendremos una nueva factoría. Y ahora la idea es... Bueno, ahora vamos a ver una cosa. ¿Y si las factorías se delegan el... Se delegan la creación de los objetos? Porque pensad un momento. Si hemos identificado que una nave enemiga y la nave aliada son naves, es probable que en los constructores, si pensamos ya en el lenguaje de programación, estemos repitiendo código, porque había cosas que tenían en común. Entonces, a lo mejor otra estrategia para crear naves es encargarle al constructor de nave que me dé una nave, una nave genérica, y luego yo la maqueo para que sea un enemigo o sea una nave amiga. ¿Vale? ¿Esto se entiende? ¿Intuitivamente se entiende? ¿Hay alguien que no lo entienda? ¿No? Es bueno. Igual... Esto es como el grupo BAG, ¿no? Que son varias marcas de coches y encargan todas las piezas a los fabricantes del grupo. Y cada una luego las establece de una manera y le da la identidad a la marca. Pues esto es lo mismo. La nave enemiga pedirá una nave, el constructor de nave le dará una nave genérica, y él le pondrá una puntuación, una última dirección y le hará avanzar hacia delante y ¡pum! Una buena enemiga. ¿Vale? Y le hará disparar hacia abajo y la nave protagonista pedirá una nave, le hará disparar hacia arriba, le dará todas las conexiones para que pueda ser controlado por el jugador y ¡fue! Cuando al enemigo le pidamos, a la factoría del enemigo le pidamos una nave, un enemigo, perdón, le pedirá al constructor de naves una nave, le devolverá una nave, la transformará en un enemigo y devolverá al enemigo. ¿Vale? ¿Se entiende? Conceptualmente. Todo esto, a lo mejor, os parece un poco al trato, es normal, porque sigue en el mundo de las ideas, y mañana lo programaré. Bien. Pues hemos llegado al final. Esto es una frase que tiene Alan Kiss. Alan Kiss es la primera persona que habló de la programación orientada a objetos. Y dice algo así como que, para él, si le dais al enlace y llegaréis a una lista de correo, ¿vale? Donde él le pregunta, ¿no? Como es la primera persona que habló de la programación orientada a objetos, pues es... Y se ha debatido sobre la programación orientada a objetos. Aquí estoy siniestro y dice, ¿para ti qué es la programación orientada a objetos? Y el mensaje que da es un poco alentado y un poco desalentado. En la marca editadora dice que para él solo es mensaje, paso de mensajes, retención local y el extreme late binding este que tiene ahí. De esa última parte no vamos a hablar. El otro dos lo hemos explicado. Paso de mensajes, ¿vale? El concepto de API lo conocemos. La retención y la protección local también la tenemos. Era esto que os decía al principio de que los objetos tienen que ocultar cómo hacen las cosas. ¿Vale? Solo tienen que exponerla aquí. Eso es el principio de la retención... Eso es el soporte para la retención local y la ocultación del estado del proceso ahí el proceso en serio. Y luego el paso de mensajes. Interacciones de paso de mensajes habéis visto algunas y, de hecho, otras habéis visto complejas. Por ejemplo, la creación de objetos, la creación de objetos es toda una interacción de paso de mensajes. Es decir, yo le mando disparar, el método disparar le manda un mensaje al constructor, el productor le devuelve un objeto, etc. La parte desalentadora es que hay cosas aquí que no se piden al modelado, se le piden al lenguaje de programación. Y por eso el modelo orientado a objetos sigue un poco como de debate porque realmente está muy ligado al lenguaje de programación que usamos para implementar el modelo. Y uno de ellos es Javascript y eso lo veremos mañana. Gracias. 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 Gracias.